¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Espérenme, déjenme les bajo porque siento que estoy gritando y les voy a reventar el timpano Siempre se me olvida Y es que miren, yo estoy ahorita grabando de bola Yo no sé por qué dejo las cosas al último momento Siempre me pasa y es que yo ya hice maletas Porque me invitaron a la fiesta patronal de un pueblo por acá cerca Entonces yo, mira, a la gorra ni quien le corra Porque además van de comer gratis Yo ahorita no tengo dinero, los videos no están produciendo tanto Y si me puedo ahorrarlo de una comidita Yo voy con mucho gusto, la verdad A las 6 de la mañana me tengo que levantar Y yo todavía tengo que editar como 4 Reels Y este video Oye, pero te quiero platicar acerca de 3 temas De 3 chismecitos rapidísimos Espero que este video no dure tanto Y es que estos temitas ya los había yo seleccionado Pero se me había ido pasando el contarte acerca de todo esto Vamos a hablar de G-Dragon Vamos a hablar acerca de la nueva Boy Band Co-producida por SM Entertainment Pero que no es K-Pop, pero que si es K-Pop Bueno Vamos con el primer tema G-Dragon Pues resulta que desde hace un par de meses Se venía hablando acerca del futuro del nombre artístico de G-Dragon Es decir, de este título G-Dragon y G-D Porque ambas eran marcas registradas por YG Entertainment O sea, legalmente G-Dragon no podía utilizar su nombre artístico Podría utilizar o hacer un nuevo nombre con su nombre real O inventarse otro nombre Pero no podía utilizar el nombre G-Dragon o G-D Porque ambos le pertenecían a YG Entertainment Y si los utilizaba, pues tenía que pagar un porcentaje O tenía que pedirle permiso O llegar a un acuerdo con la agencia Mucha gente dentro de Corea y a nivel internacional también dijeron Ay, pues al parecer G-Dragon como que ya no tiene la intención de regresar a la música Porque pues siempre se le ve colaborando con marcas Más centrado en el mundo de la moda Y es que recordemos que G-D es un icono de la moda La verdad Y muchas casas de moda internacionales lo toman muy en cuenta para sus desfiles y así Porque él siempre viene a la vanguardia Entonces como que el público de allá de Corea dijo Ay, pues a él le va mejor como que en el mundo de las modas Él ya ni le interesa el mundo de la música Pero es que no sabíamos lo que ha estado sucediendo Porque resulta que a principios del mes de julio Varios informes apuntaban a que YG Entertainment había cedido de manera oficial El registro de marca de G-Dragon y de G-D a G-Dragon O sea que ya le pertenecían a él YG Entertainment ya lo confirmó a través de un comunicado Confirmó que efectivamente le habían cedido ya Todos los derechos sobre la marca registrada de G-D y de G-Dragon al cantante Y que todo esto lo hicieron a pesar de que G-Dragon pues ya tiene un año que se salió de la agencia Pero que pues todo esto lleva un proceso Por eso es que no se pudo hacer luego luego Sino que pues fue tardado Y no tanto por la agencia Sino porque todo esto pues recordemos que son temas legales Tal vez la agencia o tal vez ellos tenían la buena voluntad de dárselo Pero recordemos que para hacer como los cambios de titulares Y todo eso es mucho rollo Entonces la agencia confirmó que efectivamente Ellos ya no son dueños de la marca G-Dragon y de la marca G-D Y que además esto lo hicieron sin costo alguno Es decir que no le pidieron nada a cambio a G-Dragon Que se lo dieron así por buena gente Dice tu tía Pero cuánto dinero ya te embolsaste mami con G-Dragon O sea de gratis no fue Eso que quede clarísimo De a gratis tal vez ahorita no le cobraste O tal vez sí porque a lo mejor eso dijeron en el Asis Pero muy detrás a lo mejor sí tuvo que haber un arreglo Pero también cuánto dinero ganó ya la agencia a costa de G-Dragon De sus composiciones, de sus producciones Y que ahora G-Dragon pues lo puede utilizar como el guste Porque pues ya no tiene legalmente nada que lo obligue A pagar un porcentaje a la agencia Eso es para su nombre artístico El tema de los derechos de las canciones, de sus producciones es otro tema Porque recordemos que G-D si fue muy inteligente Y G-D si fue muy listo Y en todas las canciones que él escribió, produjo y sacó e hizo para YG Él viene acreditado dentro de la producción Entonces él puede seguir utilizando las canciones Y más aquellas canciones de las cuales él es dueño Él es el autor, él es el compositor y el productor Bueno mientras tanto Galaxy Corporation Que es la agencia a la cual G-D firmó luego de su salida de YG Entertainment Confirmó que se están ya preparando para el regreso del cantante Antes de que termine este 2024 Y por eso te digo que ahí viene el detrás Toda esa gente dentro de Corea que decía Ay pues es que a G-D ya ni le importa la música Pues con este anuncio que hizo luego luego Galaxy Corporation Nos damos cuenta que realmente la decisión de estar ausente De los escenarios musicales, del mundo de la música Por parte de G-D Pues lejos de ser 100% una decisión personal También tenía que ver mucho el tema legal Que había por ahí temas legales con su marca Con su nombre artístico Que lo vinculaban legalmente todavía a su anterior sello O sea a la YG Entertainment De que podía regresar De que podía ¿Eh? De que podía regresar Lo podía hacer Pero si tenía que buscarse otro nombre O tratar de hacer ahí un truco truco Y mira La paciencia es una gran virtud Y G-D nos ha demostrado que no actúa por impulso Que es muy paciente Y él dijo miren Vamos a esperar hasta que me dé mi nombre Y ya ahí regresamos Y ya hacemos Y ya sacamos un algo y un asis Y entonces pues es lo que está pasando ahorita Realmente pues si había un tema Allá en el fondo Que no le permitía del todo La libertad creativa a G-D Y bueno ahora si ya pasando Al tema del grupo de SM8M La semana pasada Dentro de Londres Se reveló el nombre Y el primer vistazo Adir Alice La próxima boy band Británica En la cual SM8M participó Y fue parte fundamental De la producción Y de la concepción De esta boy band Deer Alice Es el nombre de este grupo Integrado por cinco miembros Que obviamente todos son británicos Y este proyecto Se trata de una alianza Entre tres gigantes del entretenimiento SM8M dentro de Corea La filial de Kakao Entre Jemen Dentro de los Estados Unidos Y Moon Mbak En el Reino Unido Ellos tres Se juntaron Para producir Este nuevo grupo Que los miembros Viajaron a Corea del Sur Y estando en Corea Se entrenaron Bajo el modelo Bajo el modelo Del K-Pop Bajo el modelo De trainees Bajo el modelo De la enseñanza Del entretenimiento Surcoreano En las instalaciones Y con todo el conocimiento De SM8M Por eso es que te digo Que el papel Que jugó SM8M En la preparación De este nuevo grupo De K-Pop Pero que no es K-Pop Porque se produjo Bajo el modelo Del K-Pop Pero no va a cantar En Coreano Y tampoco van a debutar En Corea De manera general Es un nuevo Es una nueva Boy Band Británica Que muchos Están diciendo Que les da Las vibes De One Direction Lo cual Tiene sentido Porque recordemos Que Britania Te iba a decir Pero Nada que ver Que Reino Unido No ha dado Una nueva Boy Band Desde Desde Los One Direction Desde Efectivamente Entonces Pues yo creo Que el mundo Musical El mercado Musical De Inglaterra Si busca Continuar Con ese legado Que dejó One Direction Me refiero Como al mercado Musical No digo Que esto vaya A ser una Continuación De One Direction Nada que ver Sino que Continuar Con la presencia Musical De Reino Unido Dentro de los Mercados musicales Globales Y para ello Pues hicieron uso De el conocimiento Del K-Pop Que ahorita Es lo que está Reinando Y que al final De cuentas La escuela Del K-Pop Ha dado Muchos éxitos Últimamente No es un grupo Que vaya a cantar Por lo menos En coreano Sabemos que no A no ser que De repente Le metan algo De coreano Pero dudo Porque Lo que se reveló Es que Los cinco miembros De Dear Alice Se trasladaron A Corea del Sur Donde Se estuvieron entrenando En su conferencia De prensa Revelaron Este Como se la pasaron Allá en Corea del Sur Como fueron recibidos Tanto por la gente El staff De SM Entertainment La gente que los estuvo Enseñando Y Y además Produciendo Un reality show Y La gente Coreana Que los Los trató muy bien Se planea Que Dear Alice Debute A finales De manera oficial A finales de agosto Principios del mes de septiembre Luego de la revelación De un reality show Que grabaron Que grabaron Estando en Corea Que los va a seguir En su proceso De preparación Hasta su debut Este reality show Que además Se va a transmitir Por televisión Británica Si por televisión Británica Y En otras plataformas Se llama Made in Korea The Kpop Experience Es ahí donde entra SM Entertainment SM Entertainment Dio todo el conocimiento Que tienen ellos Dentro del Kpop Porque eso sí No vamos a poder negar Todo el expertise Que tiene SM Entertainment Nos guste O no nos gusta Ahorita Como se está Dirigiendo la empresa Quien esté dentro De la agencia Los mandos Y Y el camino Que ha tomado En los últimos años SM Lo que sí No podemos negar Es que SM Tiene muchísima experiencia En esto de producir Boybands Siempre le va muy bien A la agencia Y entonces Todo el conocimiento Las instalaciones Lo tienen Y El hecho de que vayan Entrenados por SM Yo creo que también Es un sello de calidad Para esta nueva Boyband Muchos medios de comunicación A nivel internacional Empezaron a hablar La nueva Boyband Británica De Kpop De SM Y no No es una boyband De Kpop No es un grupo De idols De Kpop Porque hasta La forma en la que Se presentó Es totalmente Británico La ropita Que les pusieron Todo Si Tiene mucho Del Kpop Y yo siento Que en lo que Va a tener El Kpop Es en su manera De producirse Y en la manera En que los entrenaron Para darlo Todo en el escenario Para Justamente Portarse Como coreanos Pero Desenvolviéndose En otro mercado Musical Y justamente Fue lo que dijo El público De allá De Corea Cuando Escucharon La primer canción De Dear Alice Y cuando vieron Al grupo Que dijeron Son totalmente Británicos Porque te digo Para que te voy a poner Fotos Creo que si voy a poner Fotos De como se ven Vestiditos Muy monos Muy monos Sabes a que me recordó Un Hearthstopper Musical Como que digo Agarrado a todos Los de Hearthstopper Pero están guapísimos Las llamadas Pero están muy chiquillos Agarrado a todos Los de Hearthstopper Hicieron Una Boyband Entonces Están muy al estilo Inglés La verdad No hay nada Extravagante Porque acuérdate Que los Ingleses Son muy así Muy serios Muy pulcros Muy viejos Nada que ver Con la extravagancia De la Kpop Entonces Por ahí yo siento Que va Incluso El Kpop Dijo que Incluso Los internautas Coreanos Dijeron que Se puede apreciar La escuela Del Kpop En su primer canción Se puede apreciar El entrenamiento Que tuvieron Bajo el Kpop Pero Sin ser un grupo De idols De Kpop Además de eso También Los internautas Elogiaron El papel Que jugó SEM Dentro de este proyecto Y que pues Realmente SEM Se puede desempeñar De manera global Y lo está demostrando No yéndose Por lo que están Haciendo Otras agencias Muy poderosas De Corea Sino que Se está abriendo El camino En otros lados Y trayendo Otra propuesta Y es que si Se va a convertir En la SEM Se va a convertir En la primera agencia En En debutar Un grupo Una boy band Fuera de Si verdad Se va a convertir En la primera agencia En debutar Un grupo Fuera de Corea Pero con El método De enseñanza De la Kpop Porque estoy tratando De recordar Bueno ha habido Otros pero Han pasado Sin pena ni gloria Y yo creo que Este si va a ser Un parteaguas Me estoy yo Queriendo imaginar Y ya para terminar Vamos a hablar Acerca de Mi comadre La 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 Lisa Que el Primer ministro El nuevo Primer ministro De Tailandia Que entró en funciones Durante el año pasado Durante 2023 Reveló Que ha solicitado A la oficina De Lisa Una reunión Con ella Para que puedan Hablar Acerca De la promoción Del poder Blando Dentro de Tailandia El poder Blando Porque eso Yo no sabía Que era Es dentro De las relaciones Internacionales El papel Que juegan Diversos Personajes Tanto políticos Diplomáticos Y Gente como muy Que tiene mucha Influencia Es decir Lisa Es un poder Blando Para Tailandia Dentro de las relaciones Internacionales Porque lleva la bandera De Tailandia De manera Positiva Y pacífica Más o menos Es lo que entendí Si hay alguien Que estudió Relaciones Internacionales Y todo eso Por acá abajo Corrijannos Ya saben que estamos Abiertas a todo Este Bueno pues resulta Que todo esto Pues es consecuencia De la gran influencia Que tiene mi comadre La 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 Lisa Y hasta donde ha llegado A ser influencia Ahora Para temas políticos Dentro de su país Natal Que no es La primera vez Que sucede esto Cabe mencionar De hecho El anterior Primer ministro También había Reconocido El papel Que jugaba Lisa Para llevar la cultura Tailandesa Fuera de su país La oficina De Lisa Ha informado Que están buscando Hacer un espacio Dentro de la agenda De trabajo De la cantante Para que se pueda reunir Con el primer ministro Mientras que La casa de gobierno De Tailandia Ha informado Que esperan Reunirse Con La princesa Del K-pop De Tailandia Así lo dijeron La Lisa Monobal En uno O dos meses O sea Están cuadrando Tampoco es como Que ya mañana Vuela Lisa Pero ya nos están Cuadrando ahí Todo para que Se puedan reunir Porque además Esto no es como De que una Una reunión de trabajo Así De que Ay Hoy no Esto va a ser Todo un suceso O sea Es una invitación Diplomática Que le están haciendo A Lisa Y al mismo tiempo Es una solicitud Entonces también No es No se trata De que Ay Así a la ligera No es Es como cuando Hay una Pues casi casi Es como una visita De estado ¿No? Ya como si Lisa Fuera la reina O que cosa Es la reina Es la reina De Tailandia Por otro lado El actual Gobernador De Bangkok Reconoció La influencia Y agradeció A Lisa Por haber Llevado O por haber Movido A una gran cantidad De visitantes A Bangkok Tanto turistas Como gente local O gente De otras Ciudades Cercanas Se han movido A Bangkok Principalmente Porque Lisa Grabó su video Para Rockstar En una de las calles Más importantes De esa ciudad Y pues todo esto Ha sido Reconocido Por el gobernador Para terminar Porque también Esto es cortito Recientemente Se reveló Una sesión De fotos Y una entrevista Que hizo Lisa Para la revista El Donde Hablo En un momento Acerca Del futuro De Blackpink Y le volvieron A hacer Esta pregunta Acerca De que Si en algún Punto Hay cercana Una separación Una disolución A lo que Lisa Textualmente Dijo Lo siguiente Por supuesto Que seguiremos Con Blackpink No es solo Por nuestros fans Sino que también Es por nosotras Mismas No hay ninguna duda Sobre eso Blackpink Es nuestra vida Fue lo que dijo Mi comadre Como ya diciendo Aquí no va a haber Disolución Perras Tenemos un tour Aparentemente El otro año Porque hasta eso Nosotras no sabíamos Oigan Y luego también Con el tema De Tailandia Se espera Que la influencia De Lisa Dentro de Su país natal Dentro de Tailandia Se intensifique Próximamente Porque recordemos Que Lisa Va a participar En la tercera temporada De Wild Lotus Una serie de HBO Que se rodó Dentro de Tailandia Y todo esto Tiene que ver Con el poder blando Que te digo Oigan Si esto Lo están viendo Que lo subo Hasta viernes O sábado Es porque ya no me dio Tiempo a editarlo Y ni modo Chisme atrasado Pero lo ven Culeraz Bye bye Que más seguro Que si lo vayan a ver Hasta sábado Porque ya no me va a dar Ya son las 12 A que horas me voy yo A dormir Oye Tengo que editar Los reels